Segunda Timoteo capítulo 3 y aquí Pablo le está haciendo específicamente tres exhortaciones. La primera advertencia que le está haciendo es que en el reciclo 1 que van a venir tiempos peligrosos. Se dice que vivimos en tiempos muy difíciles en el área de lo que es la economía del país, en el área de la política mundial, global, vemos en el área de la ética moral. Vivimos tiempos de redefinición de la familia. Vamos a ver que las cosas se van a poner peor. En el versículo 12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Van a venir tiempos peligrosos, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo van a padecer persecución. Así que esa idea de que si nosotros estamos en Cristo vamos a tener una vida libre de enfermedades, libre de problemas, todo va a ser una utopía, todo va a ser un cuento de rosas. Esa idea Pablo la está descartando aquí. ¿De dónde Pablo está escribiendo esta carta? Pablo la está escribiendo desde la prisión. Cuando Pablo escribe eso desde la prisión, Pablo sabe en quién ha confiado, en quién ha creído. En estos tiempos peligrosos, en estos tiempos donde va a incrementar la persecución, ¿cuál es tu postura? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!